Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. Ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el secretario distrital de Gobierno Guillermo Asprilla Coronado presentó el presupuesto de las entidades del sector gobierno, seguridad y convivencia para el próximo año, correspondiente a una inversión total de 458.809 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución del 8,3% en comparación con el presupuesto aprobado para la vigencia de 2012. Asprilla Coronado explicó que estos recursos fortalecerán las siete líneas estratégicas de inversión a saber, territorios de vida y paz, seguridad humana y convivencia, derechos humanos y sistema distrital de justicia, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local, institucionalización de la integración regional, acción política de gobierno y fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional. Las entidades que conforman el sector gobierno, seguridad y convivencia son el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El secretario destacó los principales logros de la Administración, resaltando principalmente la reducción de homicidios en un 21,4% en el primer año de la Bogotá Humana. Esta presentación se cumplió en desarrollo de la citación hecha por la Comisión de Hacienda, en donde también presentaron sus presupuestos los sectores de integración social y gestión pública. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.